Muy buenos días gente, aquí ya estamos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, a punto de ya irnos para Newark, para ir para Columbus, estoy cansado, no dormí gran cosa, pero ahí sí comentamos Overwatch, comenté Overfight con la gente de Radio Street, estuvo super fun, no comenté, estuve ajusteando, no que sabe la diferencia ahí, y nada, ya ahorita me estaría montando en el avión, so yo los dejo y voy a tratar de grabar todo lo que vaya a hacer de aquí para allá. Así que esta parte voy a decirlo en inglés y me va a costar mucho decirlo, no, no, solo quería decir ese pun, así que voy a ver en un momento, voy a ir a Nueva York y luego a Columbus y estamos listos, ¿vale? No te preocupes, voy a seguir grabando porque estoy mal atiendo. Al fin ya llegamos a Columbus, Ohio, yo no voy a hacer ningún chiste, ese esquibiri toilet, Ohio Riz, that is so cringe, pero esquibiri toilet, estoy bien cansado, estoy loco llegar al hotel, tengo que buscar mi maleta, y después de eso al hotel a dormir. Yo no voy a dejar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tú crees esto? Gracias. ¿Tú crees esto? Ya hoy es el último día para el costo 2024. Bueno, ya se acabó. Esto se acabó ayer. Se volvió a hacer como que parte de ese video. Porque ayer tomé demasiado y estoy todavía con esa actitud, estoy explotado. Pero nada, ya estamos en el aeropuerto. Basically, estamos esperando para irnos para Orlando y después Orlando vamos para Puerto Rico. O sea, ya en verdad el trip se acabó. No sé cómo rellenar el video de aquí para allá, pero me lastimé la nariz. Mira eso, ay, Dios mío. Mano, esta nariz enorme, horrenda. La única persona que le gusta esa nariz es Doja Cat. Mi novia me mata.